buenas cómo están hoy vamos a hacer un vídeo para que ustedes vean cómo pueden ayudar a sus familias que están afuera ayudar a la familia aquí en cuba con el problema del azúcar con un olcorante o concentrado no se ve algo dulce y que venden entonces vamos a ver cómo queda el café vamos a enseñarles para que vean cómo es bueno desearles un feliz día a todos que pasen un excelente día en compañía de su familia y amistades bendiciones para todos buenos cómo están mire vamos a hacer un café y el agua aquí para que ustedes vean cómo pueden ayudar a su familia aquí nosotros tenemos que comprar este muy caro pero entonces compramos un poco del que venden por ahí más barato y lo ligamos porque si no es demasiado caro a los diferencias del color y lo vamos haciendo así ponemos la cafetera pero lo importante es al final y ahora esperemos que cuere ustedes van a ver aquí entonces en vez de usar azúcar usamos esto serocal es un extracto de concentrado de dulce o algo de eso y ahorramos la azúcar así que la persona que esté allá afuera y pueda ayudar a su familia le recomiendo que le mande esto que ahorra una cantidad de azúcar increíble ustedes van a ver cuantas goticas que hayan hecho miren ya coló ahora voy a echarle el glucurante 1,2,3,4,5,6 goticas le eché vamos a ver con 6 goticas si no le echamos más la vicepresidenta el que le gusta fuerte está bueno así que ya saben pueden mandarle y el que le gusta fuerte a su familia el uncorante este y lo ayudan grandemente pasen buen día miren ya coló ahora voy a echarle el currante miren 1,2,3,4,5,6 goticas le eché vamos a ver con 6 goticas como queda si no le echamos más luego la vicepresidenta resaltó que lo definida como la unión del poder popular en los gobiernos nacionales para que le guste fuerte está bueno así que ya saben pueden mandarle a su familia el pasen buen día para la cuba transmite el radio de la novelidad más antiguo del mundo hoy es el momento 10 de noviembre de 2024 en 1996 los mayores generales la vicepresidenta resaltó buenas como están hoy vamos a hacer un vídeo para que ustedes vean como pueden ayudar a su familia que están afuera ayudar a ayudar a la familia aquí en cuba con el problema del azúcar con un olcorante o un concentrado no sé de algo dulce ahí que venden entonces vamos a ver cómo queda el café vamos a enseñarles para que ustedes vean como es bueno desearles un feliz día a todos que pasen un excelente día en compañía de su familia y amistades bendiciones para todos buen día vamos a ver vamos a ver